¡Vombie Apocalypse! Dentro de poco haré cosas chulas con eso Y nada, simplemente deciros eso Por cierto, antes de todo, apoyar muchísimo este vídeo Necesito que los de ARK vean que en este canal hay mucha gente aquí con ganas de ARK Con ganas de servidores privados porque luego os lo digo, ¿vale? Pero de verdad, o sea, muchísimo apoyo a este vídeo Darle likes, comentar a tope, compartirlo a tope Porque, o sea, va a ser súper necesario para que luego los de ARK me den un servidor privado gratis Para todos nosotros Y cuanto más gente hay aquí, ¿vale? En el canal, activa, viendo estos vídeos de ARK Más slots nos darán Así que chicos, de verdad, petar este vídeo a tope, ¿vale? Me haríais un favor enorme y también os lo hacéis a vosotros Para que pueda caber más gente en el servidor Así que vamos allá chicos Primera noticia Warden Jordan hace nada, hace unos escasos minutos Ha dicho que ya están ahí pendientes de los servers nitrados Y nos da un link En este link vamos a entrar Bueno, primero de todo vamos a ver qué dice exactamente Warden Jordan Aquí tenemos de Gucci un saludo bro Que nos lo ha traducido perfectamente Dice, hola todos, Nitrado acaba de abrir el pre-pedido Es decir, el pre-registro, por decirlo así Para servidores privados Se espera que lo lancen esta próxima semana Ahora diré el día en concreto No os preocupéis La fecha está sujeta a cambio Si nos encontramos con problemas Es lo típico Si lo sacan y ven que hay algún problema Con alguna cosa, con algún servidor O se cae o pasa cualquier cosa Lógicamente, pues no podrán subirlo Y se tendrán que esperar unos días más Pero bueno, eso ya iremos hablándolo Pero en principio la fecha está puesta Así que vamos allá, ¿vale? Ok, haga clic para más información Los precios nos van a encantar, ya veréis Entonces, estamos trabajando para... Bueno, esto os lo diré luego, ¿vale? Entonces, Armobile, Pre-Ordens Esta de aquí es la web, ¿vale? O sea, te lleva aquí ¿Vale? Una auténtica pasada, de verdad Entonces, si queréis hacer el pre-registro Tenéis que darle aquí En esto de aquí, ¿vale? En lo amarillo Así de fácil Ahora os lo voy a leer, lógicamente Aquí dice Eh... Pre-registros a disponibles para servidores privados Total, total Armobile llegará pronto Tarde de octubre Ahora están disponibles los pedidos Ok De momento están los pedidos ¿Cuándo van a llegar? El 22 de octubre, compañeros O sea, es que queda nada No sé ni qué día estamos Porque estoy perdidísimo entre exámenes y prácticas Tengo la cabeza hecha un lío Pero bueno Saludos a los fans de ARK Están tan entusiasmados Con los nuevos servidores privados de Armobile Como nosotros Tenemos una fecha prevista Para el lanzamiento de servidores privados El 22 de octubre Los servidores privados para Armobile Total, iOS y Android Están disponibles exclusivamente con nitrado Es decir, no con ninguna otra, lógicamente Y disfruta de la verdad Bueno, en fin Lo típico de siempre Los servidores se instalarán Tan pronto como el juego esté disponible Puedes esperar Que el tiempo de ejecución Ordenado se inicie Una vez que se ha instalado el servidor Entonces, es esto, ¿vale? Pero ordenar para Armobile Mejoras jugadas en tu servidor Ok, en fin Que tenéis que darle a este botoncito De aquí Cuidado A este botoncito amarillo Es así de fácil Entonces, una vez ahí Pues podréis hacer el preregistro Vamos a ir a continuación A la página web Así que vamos a ello Vale, chicos Aquí estamos en la página web de Nitrado Simplemente vamos a darle aquí Para que veáis un poquito más Cómo va todo eso Ojo, no miréis lo que tengo ahí en Google Que tampoco es nada interesante Entonces, aquí tenemos, ¿vale? Nos mandará esto Aquí podemos elegir nuestro host Donde estará nuestro servidor hosteado, ¿vale? Para, pues, elige el que tengas más cerca Te lo recomiendo Simplemente, pues, te lo buscas en el map Y ya está Entonces, te dice aquí ¿Veis? Comienza el juego No sé qué Arc, Survival, Devolved, Smartphone Mobile Es decir, preorden, ¿vale? O sea, aquí estarán los servidores de iOS y Android Entonces, simplemente tenemos que darle A elegir juego Que, bueno, ya lo hemos elegido Y nos llevará a lo que viene a ser todo esto O sea, una auténtica experiencia Chicos, creo que va a molar muchísimo Entonces, vamos para aquí Fijaros, vale 30 días Un server de 50 personas 50, he dicho 24 euros Lo cual está genial Si queréis, lo comparamos ahora Un momentito Lógicamente 30 días ¿Vale? Un mes Si queréis, lo comparamos con uno de PC ¿Vale? O sea, podemos intentarlo Vamos a darle atrás Tan, tan, tan Vale, vamos a darle atrás Vamos a compararlo con uno de PC ¿Vale? Aquí Solo public server ¿Me vas a dejar seleccionarlo o qué? ¿No me dejas seleccionarlo? No, no me dejas seleccionarlo, tío Vale Productos Servidores de juegos Vale, vamos a mirar un poquito por aquí, chicos Ok, juegos A ver, super devolved Más información Vale, vale, vale Aquí lo tenemos, entonces Vamos a configurar ahora, ¿vale? Vale, aquí Elegir juego Madre mía ¿Cómo me muevo por la plataforma? Impresionante Vale, vamos a elegir 50 personas Igual 50, he dicho Esto de aquí no hay que Lo de mejoras de RAM no hay que tocarlo Porque eso es solo para Minecraft Los otros juegos van a tope de RAM Y 30 días solo 39 pavos, chavales 39 O sea, fijaros la diferencia Uno de PC 39 euros Y uno de Móvil 24 O sea, lo han hecho genial La verdad es que yo me esperaba un precio entre Unos 5 euros de menos Y al final, pues Es que Una barbaridad O sea, más de 10 euros O sea Está genial Así que Súper agradecido con esto Y además Si todo sale bien Y dais un montón de apoyo Y los de Arben Que hay un montón de interacción en el canal Nos darán el server gratis ¿Vale? Para poder hacer la serie Y encima Nos darán más slots Así que chicos De verdad Os agradecería muchísimo Que lo apoyarais a tope ¿A qué viene esto? Simplemente pues Por esta noticia Esto es lo que nos han dicho En el servidor privado De los patrocinadores Estamos trabajando Para reunir toda esa información Y llegará a todos ustedes pronto Pero la respuesta corta Para el tamaño Es que depende de la audiencia Es decir Nos están diciendo a nosotros Que el tamaño De los servidores Será Depende de la audiencia Que tenga el canal Con lo cual chicos De verdad O sea Si crecemos más Si lo petamos mucho más Y que ellos se den cuenta De que estamos a tope Y queremos esto De verdad Pues tenemos más slots Que habrá más gente Y nos lo paseamos mucho mejor Pensad que a lo mejor Me pedís entrar 100 o 200 personas Y a lo mejor el server Son de Si conseguís No sé de cuántos serán Pero imaginaos que nos ponen de 30 Pues si ven que hay más gente Pues a lo mejor nos lo ponen de 50 Pueden entrar más gente Siempre intentaremos meter Siempre intentaremos meter un poco más De gente en el server De las que pueden caber Pero en fin Eso ya hablaremos más adelante El caso es que está muy cerca 22 de octubre Chicos Pero registro ya puesto Así que lo tenéis ahí Pronto os pondré un link En el cual podréis Pedir ahí vuestro server Y de esa manera Ayudaréis también al canal Porque estoy haciendo un patrocinio Bueno Todavía no lo he hecho Pero voy a hacerlo con nitrado Y de esta manera También pues me darán Otro server Así que ya veré Que hago exactamente Porque o sea Estoy montando Me un fallón tremendo Pero bueno No me enrollo más chicos Simplemente quería comentaros esto Subo el vídeo enseguida No lo voy a editar nada O sea Porque estoy estudiando Y es que mañana tengo examen Y estoy aquí muriendo Así que nada más chicos Me espera una noche Una noche dura Así que nada Pasadlo muy bien Mañana intentaré hacer directo Por la noche A ver si puedo ya Con el nuevo cable Y todo lo demás De Pug Mobile Así que nada Simplemente eso Vale chicos Muchas gracias por ver el vídeo Hasta aquí Si eres nuevo Pues recuerda que puedes Pasarte por el canal Si te gusta Suscríbete Y activa esa campanita O pásate también Por el Twitter y el Discord Que lo tienes abajo en la descripción Nada más que decir Nos vemos en un próximo vídeo directo Y hasta la próxima chavales Un abrazo Adiós